En un accidente de motocicleta, tres personas se vieron involucradas en el barrio Primero de Mayo de Valledupar. El hecho ocurrió cuando dos motocicletas colisionaron mientras sus conductores se desplazaban por la zona. El accidente que fue captado en cámara muestra el momento exacto del impacto entre ambas motocicletas. Afortunadamente, el siniestro no dejó víctimas mortales, aunque los involucrados resultaron con lesiones de diversa consideración. Las autoridades locales están investigando las causas del accidente y han hecho un llamado a la comunidad para que mantenga la precaución al transitar por las vías de la ciudad, especialmente en zonas residenciales como el barrio Primero de Mayo.